¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Transformación Digital y Sostenible. Hace un tiempo ya que nos hablamos de temas de ciberseguridad, y sobre todo les voy a ser muy sincero, tiene que ver con cosas nuevas, de repente es interesante conversar si surge algo nuevo y no de las cosas que ya vienen ocurriendo en forma más seguida o anteriormente. Hablamos muchas veces del phishing, pero ahora hay algunas tendencias nuevas. Le anticipo un nombre que es la mezcla de código QR y el phishing, que es el quishing, bien pronunciado la CH ahí, como los gringos, quishing. Para conversar de eso y también de las tendencias en temáticas de ciberseguridad, nos acompaña Mauricio Galvez, quien es BDM, pero traducido al español, gerente de servicios de ciberseguridad de TIBIT para Latinoamérica. Ya nos contará Mauricio de TIBIT y desde cuándo y qué es lo que hace, etcétera, etcétera. Pero primero los saludamos. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, muy bien. Igualmente, pues. Oye, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de TIBIT, con B corta? Qué bonito el nombre. Suena bonito. Correcto, TIBIT. Sí, mira. Bueno, nosotros TIBIT ya llevamos más de 20 años ya en operación de servicio. Esto es una empresa. Nuestro corazón hoy día está en Brasil, radica en Brasil. Sin embargo, hoy día nosotros tenemos presencia en más de 10 países a nivel latinoamericano. Tenemos distintas verticales de servicios y soluciones, entre ellas está la ciberseguridad. Pero también tenemos servicios de digital, ¿no es cierto? Servicios de SAP, transformación digital, etcétera. Y como les digo, hoy día estamos trabajando muy fuerte a nivel latinoamericano con distintos partners, distintos clientes también, que hemos estado trabajando muy fuerte en temas del servicio global, de la transformación digital, incluyendo también todo lo que es la tecnología de inteligencia artificial, desarrollo, etcétera. O sea, ¿es una empresa brasilera? Justamente, es una empresa brasileña que, como te digo, ya estamos en más de 10 países y la verdad que hemos cubierto, ¿no es cierto?, las necesidades de muchos clientes y la verdad que estamos bastante contentos con estos servicios que estamos entregando actualmente. Oye, tú dijiste brasileña, creo que en español es brasileña, brasileña, deben decirlo, brasileño. Exacto, justamente. Bueno, de hecho, en Brasil le dicen TIBITI. Ah, ya, está bien. Oye, ¿y dónde, en qué parte de Brasil está la matriz? Estamos en Sao Paulo y en Rio de Janeiro. Tenemos dos ciudades, tenemos ahí presencia. Tenemos nuestro grande data center y a nivel de ciberseguridad también tenemos hartas cosas. Bueno, tenemos dos centros de operaciones de inteligencia, ¿no es cierto?, nuestro CyberSoc, que está uno en Colombia, yo creo que está en Brasil, justamente. Y lo bueno es que estos dos SOC trabajan de forma colaborativa, con una sola base de conocimiento y comparten, ¿no es cierto?, información local de cada país, de los distintos eventos locales, ¿no es cierto?, que pasan y que a veces se utilizan. Eventos de ciberseguridad, te refieres. Justamente. ¿Sabes qué, Mauricio, es una humilde recomendación? Porque este programa tiene tres verticales, la transformación digital, el emprendimiento de innovación y la sostenibilidad. Y los programas de radio son súper mainstream, como dicen, lo escucha gente con experiencia en empresas, personas que están en su casa, startups, pymes, y sobre todo los temas de TI, no todos los conocemos tanto. Yo soy ingeniero comercial y obviamente estoy a años luz de entenderlos todos bien. Por eso es que es bueno explicar los acrónimos. Por ejemplo, partiendo, tú dijiste que TV tiene digital y tiene, no sé si dijiste SaaS, software SaaS service, desarrollo de software SaaS service. Sí. Perfecto. Digital SaaS service. ¿Y digital? ¿Qué es lo que hacen en digital? ¿Es transformación digital o otra cosa? Transformación digital, ahí acompañamos a nuestros clientes en poder generarnos ciertos distintos desarrollos acorde a las necesidades de cada negocio, utilizando, como te decía yo, la inteligencia artificial para optimizar cortos de recursos, optimizar tiempos de respuesta. Perfecto. Y luego implementado dentistas verticales, la minería, la salud, educación. Y cuando hablaste de SOC, explícate lo que es SOC. El SOC es el Security Operations Center. Este es nuestro centro de operación de seguridad, donde ahí están nuestros especialistas, analistas, que están revisando, monitoreando todos los eventos de seguridad, como te comentaba, a nivel Latam y a nivel mundial. Y ahí tienen dos SOC, uno en Río y otro en Colombia, en Bogotá. Perfecto, perfecto. Excelente, excelente. Viste que ahí vamos explicando los conceptos y sobre todo los acrónimos en inglés y que uno se pierde. Oye, y en términos de negocios, a mí siempre me llama la atención, y con mucho respeto a la trayectoria de cada uno, pero la cantidad de empresas en temas de TI que dan una gama amplia de servicios. Y lo difícil que debe ser diferenciarse. Claro, uno en general, a mí los entrevistados me contestan, bueno, el servicio que damos, la personalización, la solución a la medida, pero igual es un temazo, ¿ah? Hacer la diferencia con respecto a multinacionales, me refiero con ellas, que están en todo el mundo, o a empresas grandes regionales como ustedes, y como otras, como hay empresas chilenas y brasileras y argentinas, muchas también. Justamente. Sí, ahí lo que comentas, es bastante importante, porque hoy día, como dices tú, hay bastante oferta en temas de TI. Sin embargo, lo que comentaste también, esos tres puntos que son muy relevantes. Una, la tecnología, la innovación que puedas tener, pero también mucho más el tema del acercamiento que debamos tener con nuestros clientes. O sea, vale decir, más que un cliente, nosotros nos tratamos de transformar en un partner, ¿no es cierto? Ser uno más de la empresa de nuestros clientes, estar con la camiseta de nuestros clientes para entender bien sus necesidades, apoyarlos en sus proyectos, y obviamente esos que permitan ser reflejados en la mejora del servicio de sus negocios. Entonces, básicamente por ahí, donde nosotros estamos buscando esos acercamientos, ¿no es cierto?, a nivel de parcería con nuestros mismos clientes, para poder, ¿no es cierto?, llevar aún más esta relación cliente-provedor, podría decirse, ¿no es cierto? Claro, hay un tema, obviamente, siempre en toda relación humana, pero también de conocimiento, de tecnología, de servicio, o todas las anteriores. Quizás una forma de diferenciarse, ahí me estoy yo metiendo en temas que no son los míos, pero es diferenciarse en los modelos de negocio, porque normalmente, me imagino, en las industrias como las de ustedes, uno puede cobrar por una solución as a service, una cierta cantidad mensual, o por HH, cuando da un servicio un poco más de consultoría, por así decirlo, quizás hay otros modelos, y eso sería una innovación interesante, hasta disrupción, para competirle al resto como diferenciador. Sí, ahí tenemos, como dices tú, muchos de esos modelos que tú nombraste los tenemos, también tenemos... Claro, pero esos son los más comunes, esos no son los diferenciadores. Claro, y tenemos los modelos, como dices tú también, que son a la medida de que obviamente cada cliente tiene una necesidad distinta, y obviamente en nuestra infraestructura y los servicios nosotros buscamos ese cumplimiento, ¿no es cierto?, en términos de costo también, y también de la parte técnica del core del negocio que cada cliente requiere. Entonces, como te decía, buscamos mucho ese acercamiento, más que ser una compañía muy transversal en términos de costos, servicios, en lo que tratamos de poder cumplir de forma muy acertada con respecto a la necesidad, y obviamente optimizar también la parte económica de cada cliente. Perfecto. Oye, y hablando ya, entrando a hacerle doble clic, antes del cuishing, a las grandes tendencias, a lo que se viene este resto de año, porque ya no estamos a principio, pero más en el segundo semestre, estamos en el segundo semestre. Este año, el próximo, ¿cómo lo ves tú, cambios más fundamentales, aparte del cuishing, que algo nuevo, pero con el advenimiento de, no sé, la inteligencia artificial, por supuesto, ¿qué más podría ser? ¿Algo así como bien nuevo que esté cambiando la forma en que los ciudadanos o la empresa utilizamos la tecnología? No sé, algo que uno diga, dado esto, hay nuevas preocupaciones en tendencias de ciberseguridad. Claro. Bueno, partamos de la línea básica, hoy día, nosotros, personas, nos movemos hoy día en la tecnología, sin ir más allá, con todo lo que nos pasó, ¿no es cierto?, con el tema de los cortos de luz, mucha gente dijo, oye, ¿qué hago ahora? Dependemos mucho hoy día de la tecnología, sin tecnología no podemos hacer nada, no podemos comprar, no podemos revisar, no podemos comprar gasolina, etcétera. Entonces, hoy día dependemos mucho de esa tecnología y obviamente al depender de esa tecnología tenemos que hacernos responsables también de usarla correctamente, o sea, estar revisando, ser desconfiado, ser... Y también, ¿sabes qué Mauricio? Cuando, y nosotros que es nuestra tercera vertical, la sostenibilidad, y hablamos tanto de electrificar aún más la matriz energética, vamos, cada vez va a ser un mundo más eléctrico, no es tecnología, pero es tecnología, porque hay tremendas empresas como Schneider Electric que promueven lo digital y conectado con la electrificación y con... O sea, los dos mundos conectan mucho porque la eficiencia energética que es tan importante en la transición energética y no solo producir energía verde, por así decirlo, eólica y solar, también hay un punto fundamental en la eficiencia energética y la eficiencia energética no es otra cosa que digitalizar, ¿me entiendes tú? Entonces, está todo muy conectado a este mundo eléctrico con la tecnología y con la vulnerabilidad y dependencia. Tal cual, pues, el día es un ciclo, ¿no es cierto?, que como dice, está todo hiperconectado, ¿no es cierto?, y tenemos que buscar la forma de optimizar los recursos naturales que tenemos, ¿no es cierto?, ser sustentables, y al mismo tiempo al utilizar esa información que nosotros estamos, tratar de que esos recursos no sean, ¿no es cierto?, tan requeridos para obviamente no depender también en caso de que falten. Entonces, y lo que te he comentado hoy día, todo lo que nos pasó nos hace un doble clic y decir, guau, ¿qué tanto dependemos hoy día de estar conectados, ¿no es cierto?, ¿qué tanto es la dependencia que requerimos, ¿no es cierto?, de tener un acceso a internet para poder hacer cosas fundamentales de nuestra vida diaria, incluso hasta trabajar. Y dado eso, también, ¿no es cierto?, los ciberdelincuentes dicen, guau, aquí vemos, ¿no es cierto?, una brecha bastante importante de la dependencia en la tecnología de las personas y aprovechémosla para poder sacarle algún tipo de partido y obviamente poder hacer algún tipo de fraude. No sé si tú pudiste ver los fraudes que se estaban realizando también a nivel de los cajeros electrónicos, donde se colocaba, ¿no es cierto?, un escáner abajo de la tarjeta que te leía, te puede leer, ¿no es cierto?, el chip de tu tarjeta de crédito. Entonces, solamente con... Eso es como de hace rato ya, ¿no es algo nuevo? ¿O es algo nuevo? Es algo nuevo, que es, acuérdate que ahora las tarjetas de crédito tienen un chip, ¿no es cierto?, ese chip tú con un post solamente, sin necesario colocar la tarjeta dentro del cajero, hacer un contacto contacto. Exacto. Ya te puede leer toda la información de tu chip y te puede sacar la información. Entonces tú dices, oye, yo solamente metí mi tarjeta, pero al tratar de meterla, ¿cierto?, ya pasaste por encima de este lector, te leyó el chip y te sacó la información. Y si al más hay una cámara arriba, te van a poder sacar tu código, tu código de acceso y te pueden sacar todo tu dinero. Esto está pasando también, por eso hay que tener mucho cuidado. Uno paga mucho así también contactless en los estacionamientos, en estas máquinas de estacionamiento, no solo para sacar plata, estacionamientos, bueno, en los POS, también los POS, pero sobre todo ahí me tinca. Claro, y es un tema importante porque, por ejemplo, las tarjetas de crédito en los montos pequeños, normalmente muchos bancos no te requieren tu código de verificación. Entonces tú pasas la tarjeta de crédito y si el monto es pequeño, te lo apruebe inmediatamente. Entonces ahí tú no te das cuenta si obviamente te hicieron un fraude. Entonces por eso también una de las recomendaciones es estar mirando cada vez que puedas los movimientos que hay en tu banco para poder verificar que todas las transacciones que hayan sido realizadas estén acorde a lo que tú, a tu, ¿cómo se llama? A tu movimiento que hiciste durante el día. Entonces son puntos también que se pueden revisar, como te decía, y algunas tendencias que hoy día están pasando. Oye, ahí habría que poner a trabajar un RPA, un Road Process Automation, algo, para que a uno la analice automático, porque yo no sé, no sé cuánta gente se mete a ver las transacciones tan permanentes a su banco, pero de repente alguien podría estar ahí detectando transacciones raras. Justamente, hay algunos servicios que están entregando algunos bancos, ¿no es cierto?, que son análisis de comportamiento. Entonces ellos vienen, normalmente dicen, Mauricio Galvez, normalmente gasta tanto dinero y se mueve por estos sectores. Entonces cuando ellos detectan algún comportamiento que no es normal de Mauricio Galvez, te llaman por teléfono y te dicen, Mauricio, es usted el que está haciendo una compra, no sé, en Puerto Montt, en la vincenera. Ah, no, yo no me he movido. Perfecto, están tratando de hacer algún tipo de, ¿no es cierto?, de robo de dinero. Entonces hay algunos servicios, hay algunos bancos que están ya incorporando este tipo de solución. Perfecto, perfecto. Y lo que me comentabas tú ahora, o sea, ahora también, como estamos tan, tan, tan dependientes de la tecnología y también la utilizamos y que no es malo. O sea, yo siempre he dicho, la tecnología es buena, es muy buena y tenemos que usarla en beneficio nuestro. Eso es lo ideal. O sea, esto es como que cada vez nos van a, nos van a sumando un carril más de la autopista, ¿no es cierto?, y esa autopista en algún momento vas a poder agarrar una velocidad bastante importante. Sin embargo, para poder usar bien esa autopista, tienes que saber bien cuáles son las señalizaciones del tránsito, respetar la velocidad que corresponde, porque si esa autopista no la ocupas bien, puedes generar un accidente y al final va a generar un choque gigantesco y no te va a servir. Entonces, eso es lo mismo con la tecnología. La tecnología la podemos usar, nos va a ayudar, pero siempre tenemos que tener todas las precauciones y los cuidados necesarios para que esa tecnología siempre esté en beneficio nuestro. Entonces, lo que te comentaba y lo que tú estabas indicando, hoy día la tendencia es el twitching. ¿Ya? Y como comentabas tú, es la tecnología del código QR. entre el código QR y el phishing, que es la antigua, hacerte caer, pinchar un link para... Justamente. ...pafarte. Claro. ¿Y por qué se quedó tanto esto? ¿Te acuerdas que en pandemia cuando se trataba de evitar tener menos contacto con las personas, se optó por el código QR? ¿Y que eso permaneció en la gran mayoría de los casos? Justamente. Se implementó, llegó para quedarse, ¿no es cierto? Y es la solución que hoy día se utiliza, lo utilizan algunos bancos, lo utilizan, bueno, los restaurantes, y cada vez que tú vas a pedir alguna información por temas de, ¿no es cierto?, para agilizar el tema de información, tú te dices escanear el código QR y lo vas a ir redireccionando a la URL que corresponde, ¿no es cierto?, y ahí vas a poder toda la información que tú estás buscando. Entonces, ¿cómo funciona el phishing? El phishing, perdón. El phishing, básicamente, ¿cuál es la, la, podría decirse, la gracia que tiene esto es que hoy día los generadores de código QR, tú lo puedes obtener libremente en la internet. Ya, es súper simple, tú te metes en la URL que usas, buscas generadores de QR y tú ahí pinchas que lo que requiere. O sea, de alguna forma tú copias tu URL, tu dirección, para ponerlo en palabras simples y eso te lo transforma en un código QR. No, el código QR es un servicio que está disponible donde te dice, ok, yo te voy a, te voy a generar un código con cierta, no sé si tu codificación que va a estar ahí, tú lo vas a pinchar y él te dice qué es lo que quieres hacer, direccionarte a una página web, a un archivo, un PDF, una foto, etcétera. Entonces, eso es lo que hace el generador de código QR. Entonces, como digo, está a disposición de todos. Entonces, yo puedo hacer un ciberdelincuente y le digo, ya, voy a generar este código QR, te voy a decir, Alex, mira, tenemos un problema con tu información de tu cuenta X, por favor, necesito que te metas al código QR de tu banco para que puedas actualizar tu información. Obviamente, eso es falso y yo lo que hago es crear una página web igual a la de tu banco, tú vas a hacer el acceso al código QR, te vas a redireccionar esta página web que es igual a tu banco, te vas a decir, ah, sí, en mi banco y empiezas a ingresar tus datos. Entonces, ese es el modelo operandis que utilizan los ciberdelincuentes cuando utilizan el código QR. El otro modo también es que a través del código QR tú puedas bajar un malware, ¿ya? O sea, tú haces el click, te redirecciona la página web X y bajas el malware. Pero, para, 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 cuando te redirecciona ¿hay otro paso más? ¿Te pide bájate tal archivo o solo por redireccionar te lo bajas? No, ahí tú, lo que pasa es que en el malware tú puedes, te redirecciona y te puedes hacer dos cosas. Una, ¿no es cierto? Es leer la información que ahí ya toda esa información después es recopilada y después ofrecía la DVD.web. Lo otro es que al hacer click en el, en la URL que te enviaron puedes bajar también un spyware que tú no te das cuenta. Tú solamente al hacer el link a la URL baja el spyware. Esa es la pregunta. Si, si, si hace un paso adicional o solamente. Exacto. Solamente tú hacerle click al link al abrir la URL podrías bajar incluso el spyware. Ah, perfecto. Bueno, entonces eso puede pasar al abrir de cualquier forma una, una dirección de una página una URL sea con, con el phishing con un link o sea con el código QR pero al solo hecho de redireccionarte a una URL podrías bajar un malware o un spyware. Exacto. ¿Y cuál es el problema y que, bueno, si es un spyware ahí puedes tener acceso total a tu teléfono, información de tu teléfono, fotos, y bueno, todos nos hemos sabido cuando han habido extorsiones de personas que lamentablemente le han sacado fotos íntimas y obviamente ahí eso también genera un dolor de cabeza por eso te digo es súper relevante esto de que y cómo se llama tener mucho desconfianza en el tema del uso de los códigos QR usarlo solamente de aquellos códigos que tú creas, o sea, no creas, sino que sepas que son confiables por ejemplo de tu banco los que están en el restaurante etcétera. Ahora bien Claro, porque si te llega un mail de una que parece ser tu banco es que puede ser un phishing y ahí mismo en el phishing viene también el código QR Claro, entonces son las mismas recomendaciones para no caer en el phishing en el fondo con un mail más allá de códigos QR que no son de un restaurante y que están en la calle Justamente. Entonces, por ejemplo, los escaneos pueden dirigirse como te decía a sitios web que parezcan legítimos también al escanear el código la víctima también puede descargar el archivo malicioso en el dispositivo y también puede generar la recopilación de información ¿no es cierto? Los códigos correctamente pueden redirigir formularios falsos donde tú tienes que recopilar información personal entonces todo eso es lo que busca el objetivo del phishing ¿qué es lo que podemos hacer para poder evitar que nos pase esto? Hoy día tú puedes bajar aplicativos que son lectores de código QR que permiten y te analizan si hay un código QR verdadero y obviamente que no te redirecciona a una URL falsa eso están disponibles hoy día también tener tu dispositivo móvil actualizado si tienes la posibilidad de contratar algún servicio de antivirus dedicado para tu celular también es recomendable entonces pero la línea base es siempre estar desconfiar ¿no es cierto? cuando te llegue algún mensaje donde tengas que hacer o escanear un código QR si hay un código QR en la calle con alguna información que sea una oferta muy muy grande en el sentido de que prácticamente uno no lo crea tampoco no hacer nada ahí no meterse a ese tipo de acceso entonces básicamente siempre es prevención desconfianza para evitar que te vaya a pasar algo es algo Mauricio totalmente nuevo y te cuento nos quedan dos minutos y medio pero para que vayamos ya concluyendo pero uno está acostumbrado a desconfiar de los mensajes de texto con un link que te llega un paquete de HL que no sé qué para que le doblamos plata pinche este link o sea unas cosas que uno dice esta cuestión es falsa lo mismo mails que tienen un dominio raro mails que tienen bueno pero lo que no está acostumbrado es todos los QR porque uno puede ir a un parque y los árboles tienen un QR supuestamente para leer la información de qué tipo de árbol exacto y la verdad que alguien lo puso encima o lo puso bueno poniéndolo encima algo que efectivamente como servicio se entrega por eso te digo hoy día la tecnología es así nuestra dependencia de la tecnología es así y lo único que nos queda es estar muy atento siempre al entorno qué es lo que está pasando dónde está disponible y a veces quizás es desconfiar al máximo y no hacerlo nada más como digo lamentablemente las tecnologías están muy a la par tanto del área de seguridad como del área de los ciberdelincuentes entonces es una pelea que está muy cercana muy cortito ¿cuál es la diferencia entre spyware y malware? ya el spyware es el que se mete a tu equipo y puede tener acceso a toda la información y el malware ya es ingresa ¿cómo se llama? te pide información tú mismo tienes que entregar tu información y al entregar la información ese malware puede tener acceso ya a tu cuenta de banco a tu línea de crédito a toda la información como sea financiera o sea uno te roba como un espía y el otro te engaña exacto algo así ya perfecto y lo otro el ransomware que te bloquea la información para recuperarla el ransomware te inhabilita ya sea el sistema operativo el hardware etcétera perfecto oye se nos fue el tiempo agradecerle a Mauricio Galvez por todas las recomendaciones con este nuevo fenómeno Quishing combinación de QR y Fishing Mauricio BDM gerente de servicios de seguridad seguridad de Tibit o en Brasil para Latinoamérica me gusta como se pronuncia el brasileiro así que muchas gracias Mauricio que te vaya muy bien y nos vemos por ahí en algún en alguna otra oportunidad entrevista evento quien sabe muchas gracias Alex encantado ahí de conversar este tema que creo yo que a todos nos interesa así que cuando necesiten disponible siempre gracias nosotros nos vamos una breve pausa y volvemos enseguida